La carta de un escritor a la junta militar Aquí se encuentra la instalación de la carta de un escritor a la junta militar escrita por el periodista, escritor y militante político Rodolfo Walsh a un año del golpe de estado de 1976 La instalación fue montada en 2012 por el espacio Memoria y Derechos Humanos sobre la base de una idea original del artista León Ferrari En este texto, su autor denuncia el exterminio ejecutado por las fuerzas armadas al que vincula estrechamente con el objetivo dictatorial de imponer un modelo económico que castigará a millones de seres humanos con la miseria planificada El 25 de marzo de 1977, tras despachar por correo las primeras copias de la carta Walsh se dirigió a una cita previamente establecida donde fue emboscado y asesinado por el grupo de tareas de la ESMA Su cuerpo sin vida fue llevado al casino de oficiales Walsh sigue desaparecido Su carta, que luego se difundiría clandestinamente, atravesó el tiempo Te invitamos a leerla El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte A cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva Y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez Sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes Sino una atrocidad mayor Que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada Sin la esperanza de ser escuchado Con la certeza de ser perseguido Pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo De dar testimonio en los momentos difíciles Rodolfo Walsh, Buenos Aires 24 de marzo de 1977 Con laura de Jesucristo